Aunque en este año se llevarán a cabo elecciones locales y federales, esto no afectará el trabajo de los industriales, las inversiones ni el desarrollo económico en la entidad. Así lo consideró el presidente Entuxla Gutiérrez de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Carlos Ernesto Orantes Vázquez. Consideró que es necesario que los empresarios locales le apuesten a transformar los productos, sin embargo, si las autoridades se suman a estos proyectos, el gremio crecería más rápido. Nada, Canacintra es apolítico, los industriales políticos van, políticos vienen, nosotros seguimos acá, en nuestra misma empresa, nuestra misma industria, produciendo, siempre tratando de producir más, tratando de crecer, generando empleos, generando estabilidad social y económica para nuestro Estado. Finalmente comentó que una de las fortalezas que tienen ellos es que no paran las actividades y para este 2018 buscarán la unión entre los agremiados y también fortalecer el tema de agroindustrias. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Chiapas será sede del primer encuentro de contadores de México, Centro y Sudamérica, el 7, 8 y 9 de junio. Así lo anunció el presidente general del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, José Vecil Vardagüil, al tomar protesta como presidente del Consejo Directivo a Felipe de Jesús Gamboa García. El dirigente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Vecil Vardagüil, resaltó que Chiapas fue elegido para este evento inédito por su cercanía con Centro y Sudamérica, pero sobre todo por su representatividad. Vecil Vardagüil resaltó que los contadores mexicanos fueron reconocidos como líderes para la certificación por medio del convenio asignado con Estados Unidos y Canadá, al margen del TLC, teniendo cinco años más para este permiso. Puntualizó que los contadores no llevan solo registros contables, sino además son asesores financieros de negocios, asesores fiscales, incluso pueden coadyuvar con el Ejecutivo Estatal y el Congreso, subrayó. Finalmente, dijo que este encuentro tendrá como tema central las oportunidades de negocios, la contabilidad gubernamental, el sistema anticorrupción y la problemática normativa que tendrá cada país en cuanto al registro contable en el futuro cercano. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín, Alegría. En vísperas del próximo proceso electoral local y federal, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Manuel Granados, confirmó que hasta el momento no tienen fecha ni nombre de la persona que encabezará la coalición por Chiapas al Frente, la cual contenderá por la gobernatura del Estado. En su visita a la entidad y en las instalaciones del Sol Azteca en Tuxtla Gutiérrez, dijo que será a través de un indicador que permite elegir al mejor candidato o candidata. No hemos acordado también tener como un indicador porque no es, en el caso del PRD, una encuesta no es un mecanismo que decida, es solo indicativo. Por tanto, esas mediciones son las que orientan la participación de nuestros mejores candidatos o candidatas. De los plazos, agregó que los institutos políticos están trabajando en conjuntos y ellos son respetuosos de las decisiones que tomen las dirigencias estatales, donde no solamente establecerán acuerdos para la gubernatura, sino también para otros cargos de elección popular. Finalmente, Manuel Granados, presidente nacional del PRD, comentó que los estatutos permiten la participación de personas externas al partido. Lo más importante es sumar y que haya más personas interesadas en participar por un cargo, en vísperas del proceso electoral. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Tras haber asistido a la Secretaría de Salud Federal para solicitar la libertad de Límbano Dominguez Alegría, enfermera del Hospital Regional Rafael Pascacio Gamboa, advirtieron sobre la posibilidad de realizar una tercer huelga de hambre. Si Francisco Ortega Farrera, secretario de Salud, no desiste de las órdenes de aprehensión interpuestas en contra de nuestros compañeros por el delito de motín, nos vamos a volver a manifestar de esta manera, afirmó Ema Escobar López. Asimismo, pidió la reinstalación inmediata de sus compañeros despedidos injustamente, quienes tras el interés genuino, legal y moral de querer dar el servicio de salud que el pueblo merece, fueron cesados. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Dentro de la zona del Parque Cañón del Sumidero, se han registrado un incremento de la fauna feral, es decir, grupos de perros y gatos que son extraviados a propósito y se están reproduciendo sin control, situación que está poniendo en riesgo la fauna nativa. Lo anterior está causando un impacto negativo en la biodiversidad nativa y al ser humano, recalcó al respecto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP. Se trata de animales domésticos como el perro y el gato que han sido librados de manera accidental o intencional, que adoptan hábitos agresivos en su nuevo ambiente. Estas mascotas pueden formar jaurías que ponen en riesgo la integridad de los visitantes, además de provocar impactos negativos en la biodiversidad local, detalló la dependencia federal. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. En la capital, 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras al abordar un taxi, esto debido a los constantes hechos delictivos que se han presentado dentro de las unidades, por lo que afirman se debe acabar con las irregularidades en este sistema de transporte público. Al respecto, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en la última encuesta realizada en la entidad, la percepción de inseguridad en el transporte público siguió siendo mayor en el caso de las mujeres, con 80.2%, mientras que los hombres se ubicaron en el 68.9%. Cabe mencionar que, de acuerdo al sondeo realizado, la inseguridad en el abordar un taxi aumenta a partir de las 7 de la tarde, debido a que el flujo de la gente en las calles disminuye y la iluminación suele ser menor. En ese sentido, la Secretaría de la Mujer Municipal, Enriqueta Gurelo Melgar, indicó que actualmente 400 taxis de 8 sitios se encuentran avalados como seguros en la capital, sin embargo, la cantidad de vehículos existentes asciende a más de 1.000. Radiotaxis Safari, Montebello, Chiapas Seguro e IMSS, entre otros, solo son algunos de los sitios que se sumaron a la campaña de transporte seguro para mujeres y niñas, a los cuales se les brindó capacitaciones que incluyen temas de violencia de género, explicó. Resaltó que los taxis autorizados cuentan con placas que inician con cuatro dígitos y terminan con las letras BHE, BHF, BHG y con letras de color verde. Antes de abordar un vehículo de transporte público, se debe revisar si la placa corresponde a la que se encuentra en la tarjeta de circulación, la cual debe estar siempre visible. Para TVO de Cuarto Poder, Andrá Tavera. El general Luis Alberto Brito Vázquez, comandante de la séptima región militar, encabezó el 105 aniversario de la Marcha de la Lealtad frente al Monumento a los Niños Héroes en Tuxtla Gutiérrez. En representación del gobernador del estado, Manuel Velasco, acudió el secretario general de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda. El general Zapata Pérez, comandante de la 31 zona militar, destacó la tarea del ejército mexicano como un eficaz baluarte del estado, que en aras de un México mejor combina civilidad y lealtad, rasgos que los mantienen cercanos a la sociedad de la cual provienen. En la preservación de los bienes de la nación, ser soldado de cielo, tierra y mar es sinónimo de lealtad inmarcesible, dijo Juan Carlos Gómez Aranda. Puntualizó que el papel de las Fuerzas Armadas es un factor determinante en la seguridad nacional. Evocó aquel 9 de febrero de 1913, cuando un grupo de cadetes del Colegio Militar escoltó al presidente Francisco I. Madero, en columna de honor desde el castillo de Chaputepec a Palacio Nacional, en reconocimiento a su valor y marcha de la lealtad. Con tono firme, Gómez Aranda destacó que el glorioso ejército mexicano es emblema de respeto, libertad, justicia y democracia. Abundó que la muestra de patriotismo distingue al ejército desde su origen y esa voluntad de responder con acciones en momentos claves de la historia nacional. Y se remontó al pasado 7 de septiembre, tras el sismo, cuando los soldados mexicanos fueron los primeros a entender la mano a los chiapanecos afectados. A nombre del gobierno de Chiapas, hombres y mujeres del ejército mexicano reciban nuestra mayor gratitud, dijo Gómez Aranda. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. Los propietarios de bienes inmuebles tendrán la obligación de notificar a la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones el monto de operación al vender una propiedad y esperar 30 días a que el gobierno decida si la compra o no. Lo anterior, luego de que sean aprobados por el Congreso local, los cambios a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Chiapas, informó al respecto Rafael Coutinho Centeno, secretario de la Unión de Pequeños Propietarios de Chiapas. Dijo que falta menos de un mes para que se efectúen estos cambios, en donde los propietarios tendrán que avisar sobre el monto mediante los notarios, jueces o autoridades administrativas. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. El fiscal general de Chiapas, Raciel López Alazar, celebró la detención del Z-43 y reconoció el gran trabajo de coordinación e inteligencia desplegado por el gobierno de la República. Envió un grupo especial a la Ciudad de México, dijo, y es que el detenido tiene cuentas pendientes en Chiapas. Raciel López Alazar dijo que José María Guizar Valencia, conocido como Z-43, presunto líder de los Zetas y considerado uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal, tiene cuentas pendientes en Chiapas. Recordó que en 2007 y 2008 el Z-43 estuvo en Palenque. Ya envió un grupo especial a la Ciudad de México para tener esa coordinación con el gobierno de la República, especialmente con la PGR, CEMAR y el Ejército, dijo. Abundó que esta detención representa un gran logro en la seguridad para México y Chiapas. Es un gran trabajo de inteligencia y coordinación que el gobierno de la República efectuó mediante esta detención con uno de los delincuentes más buscados de México y estamos en completa coordinación con ellos. López Alazar enfatizó que la coordinación es un factor muy importante entre la Policía Federal, Procuraduría General de la República, Ejército, Marina, desde luego con las autoridades locales y municipales, pero la fuerza que da paz y armonía en el estado es la fuerza ciudadana que cree en sus instituciones, destacó. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. Al ser Chiapas uno de los estados con mayor descubrimiento arqueológico realizados, la Biblioteca de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, busca hacer un espacio especializado en arqueología en el país, por lo que el día de ayer recibieron la donación de ejemplares de la Fundación Arqueológica Nuevo Mundo. En este sentido, Fanny López Jiménez, responsable de la licenciatura de arqueología, recalcó que el contar con una biblioteca especializada favorece a la comunidad universitaria y a la población en general, ya que la mayoría de los libros son investigaciones realizadas en la entidad. La mayoría son investigaciones de arqueólogos de otros países, por lo que se encuentran escritos en inglés. Cabe mencionar que es información difícil de conseguir, por ello su importancia, detalló. Con información de Andrea Tavera, para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Para el sábado, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste del país, favoreciendo vientos, con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora, lluvias y posible formación de tolvaneras. Asimismo, se prevé potencial de lluvias con intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Puebla, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. A partir del domingo, se presentará fuerte entrada de aire húmedo e inestable. El nuevo frente frío recorrerá el noreste, oriente y sureste del país, por lo que se presentarán tormentas fuertes en las regiones mencionadas, además de vientos con rachas que podrán superar los 50 kilómetros por hora en el norte y noreste del país. La masa de aire frío asociada al frente provocará evento de norte moderado en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como descenso de temperatura en la mesa del norte. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.